Tras tomar posesión Héctor Jiménez Jiménez como diputado federal por el Distrito 13 con cabecera en Atlixco, mencionó que no habrá distinción de partidos políticos, por lo que su gestión se considera como incluyente y plural. En este sentido, se buscará el acercamiento y se incluirá en la agenda un espacio para los 21 presidentes municipales que conforman el Distrito 13. Sí, desde luego quiero decirte que como diputado federal pues soy diputado de todos los municipios, 21 municipios, y de los cuales pues la mayoría son de otros partidos, pero eso me indica que nosotros tengamos la facultad de atender a todos ellos, hemos atendido ya algunos municipios de otros partidos y desde luego estamos en la mejor exposición, somos plurales y debemos atender. Aquí lo que tenemos la relación es buscar el apoyo para bajar los recursos necesarios para algunas obras que se requieran para los diversos municipios, los 21 municipios que se conforman con el Distrito 13 electoral que yo presido como diputado federal. Así que estamos ya, hemos tenido ciertas reuniones, esperábamos que tomaran posición, ya tomaron posición, ya vamos a hacerlo así formalmente. Dos reuniones, una que va a ser de los de lados norte, los municipios 10 y 10 del lado de Izúcar de Matamoros para que de esa manera podamos dividir los trabajos y llevarlos de la mejor forma para ver qué inquietudes tienen. Ya desde antes de tomar posición tenían inquietudes ciertos presidentes, ya platiqué con ellos, pero ahora ya formalmente pues veremos qué inquietudes son, qué es lo que tienen, qué bases requieren para poder que se lleven a cabo estos trabajos en obras públicas que más los necesitan y que se tienen que programar para el presupuesto del 2019, la última semana o primera de noviembre, donde haremos las uniones y podremos ya ver en qué forma vamos a hacerlo. Por otro lado, mencionó que la seguridad es un tema primordial del cual se encargarán de gestionar iniciativas para abatir la delincuencia. Las relaciones que se tendrán que tener en la Ciudad de México con la forma de que es necesario la mejor capacitación para los elementos de las policías municipales. También se tendría que tener relación con la seguridad estatal y de esta manera pues tendría que buscar alguna forma de que en el programa que tiene don Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, una vez que también toda la posición, veríamos con la nueva Secretaría de Seguridad que se va a crear, que ayer se presentó en la Cámara de Diputados de la Iniciativa de Ley. En ese sentido, pues veremos cómo viene esa capacitación, cómo viene ese mejoramiento para la policía, especialmente los de los municipios que son más de 2.000 municipios en todo el país, pero también la forma como se va a trabajar con la seguridad, con la Secretaría de Seguridad en el país. Los diputados tenemos el enlace para que de esta manera pues la gente tenga mayor seguridad. Sabemos que la inseguridad está en todo el país, en todos lados ya está la situación difícil, pero no imposible, así que vamos a trabajar una vez que ya esté conformado todo y yo creo que vienen buenos prospectos, buenas iniciativas por parte del gobierno electo para el efecto de poder salir adelante en el país. Asimismo será a principios de noviembre cuando en Izúcar de Matamoros se inaugure la oficina del enlace legislativo del distrito 13 y 14 para la atención de personas. Estuve platicando con la diputada de Acatlán, en donde ella tiene varios municipios, tiene 51 municipios y para ella es muy difícil que puedan ir todos a Acatlán, donde tiene su casa, su oficina del enlace legislativo. Entonces me propuso que pusiéramos una oficina en Izúcar para atender lo que son mis municipios de este lado, que son aproximadamente la mitad 10, y ella atender los municipios de Chauja de Itaco y todo que pueden llegar más fácilmente a Izúcar de Acatlán. Entonces estamos trabajando y yo creo que para el mes de noviembre inauguraremos la oficina del enlace legislativo del distrito 13, pero también servirá para el distrito 14 para atender al mayor número de personas.